Veo en la edición de hoy del periódico Excelsior, en un trabajo especial de nuestro compañero Paulo Cantillo, que por primera vez desde finales de los años 90, el próximo año, el pago de intereses y comisiones de la deuda pública igualará a lo que el gobierno le transfiere a estados y municipios por ley para gastos de libre destinaciones. Entonces, 1.26 billones de pesos lo que se va a pagar por el servicio de la deuda y también esa cifra es superior a los 1.1 billones que se van a utilizar para la inversión total física y financiera en 2024. Vamos a hablar sobre este proyecto de presupuesto con Mariana Campos, directora general de México Evalúa. Mariana, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Muy bien. Gracias. Saludos. Bueno, pues se ha centrado mucho la discusión en el nivel de endeudamiento que va a llegar a un 5.4 por ciento del PIB. Hay quien dice, bueno, todavía es sostenible, no es para nada el que tienen otros países comparado con su propio Producto Interno Bruto, pero hay quienes dicen, pues es mucho más de lo que estaba endeudado el país y está rompiendo con el discurso del equilibrio presupuestal de este gobierno. ¿Tú qué piensas? Yo, Pascal, creo que hay definitivamente riesgos que deben preocuparnos, sobre todo por que nos comparan con otros países que tienen una capacidad de recaudación mucho mayor. O sea, Brasil es un país que se endeuda más que México, pero recauda casi el doble de su Producto Interno Bruto. Entonces, no podemos hacer esos comparativos sin considerar la capacidad de pago de cada país. Segundo, es muy preocupante que la mitad del endeudamiento ya se va descaradamente a gasto corriente. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente comprometiendo el presupuesto futuro sin garantizar que vamos a tener mayores ingresos para pagarlo. Eso yo creo que hay que apuntarlo porque no había estado pasando, y mucho menos en esta magnitud. Hay que decirlo, en México la Constitución regula el destino de la deuda. O sea, los gobiernos no pueden endeudarse nada más para pagar el diferencial entre sus ingresos y sus gastos. O sea, hay que aclararlo a la audiencia. El artículo 73 constitucional establece que el endeudamiento se justifica únicamente para la inversión, y el resto se requiere pagar con recaudación. Entonces, yo creo que todo lo que estamos viendo ahorita es resultado de una pésima política fiscal en donde hubo una promesa, en mi opinión, absurda de no subir los impuestos. Sé que no es lo que nadie queremos, pagar más impuestos, pero finalmente los estamos pagando con un costo financiero altísimo como el que nos estás describiendo. Es decir, creo que hubiera convenido más haber hecho la reforma fiscal en un inicio y evitarnos estos niveles de endeudamiento con tasas de interés muy altas. Oye, ¿el próximo gobierno tendrá de otra, más que subir los impuestos? ¿Habrá alternativa o tendrá que venir una reforma fiscal necesariamente? Yo creo que tendrá que venir una reforma fiscal necesariamente. Y déjenme lo comento así. Ahorita nos estamos yendo al extremo de, bueno, pero a lo mejor no vamos a ir a una crisis. A lo mejor nos pueden cambiar a perspectiva negativa las calificadoras o nos pueden bajar el grado de inversión y eso haría que pagáramos todavía más intereses. Recuperar un grado de inversión, Pascal, te toma una década. Entonces, yo creo que sí hay aspectos delicados en riesgo y yo sí creo que es muy difícil que una siguiente administración pueda mantener, de hecho bien en el propio paquete, hay que decirlo, ya en este paquete se anuncia que es absolutamente necesario un ajuste fiscal para la próxima administración. Pero imagínate que ya se prometieron estas pensiones que hemos platicado aquí en tu programa y de pronto llega un nuevo gobierno y las tiene que recortar. O sea, va a ser una situación política también muy difícil. Entonces, yo creo que no va a quedar más que hacer una reforma fiscal a un próximo gobierno porque si no, si estamos en riesgo de perder un grado de inversión o de que nos vayamos a una perspectiva negativa, que eso lo vamos a pagar con dinero. Oye, me recuerda lo que nos estás platicando y guardabas todas las proporciones, pero me recuerda un poco la decisión esta en el tiempo de transición entre el 94 y el 95 cuando todavía no había libre flotación de la moneda, cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari pospuso depreciar la moneda y le dejó el paquete al siguiente gobierno. Guardabas todas las proporciones, insisto, es un poco lo que estamos viendo ahora que este gobierno quiere terminar bien, pase lo que pase con el próximo gobierno. Esto es totalmente comparado, ¿no? Como tú dices, con la proporción guardada, definitivamente se está heredando al próximo gobierno, se le está dejando ahora sí que con alfilere el asunto fiscal, con muy poca capacidad, muy poco margen de maniobra y va a tener que llegar a meter cuarta velocidad y empezar a discutir una reforma. Y eso siempre lo hemos visto en otros países, Mariana, es siempre muy complicado hacer una reforma fiscal, ya no digamos moverle al plazo de jubilación o etcétera, ese tipo de medidas que toman los gobiernos para enfrentar dificultades fiscales siempre generan movilizaciones callejeras y tensión política. Mucha tensión, pero pues no queda de otra, ¿no? Definitivamente el tema de las pensiones es una situación delicada. También el tema de Pemex, o sea, la cantidad de dinero que se está yendo a Pemex sin realmente cambiar la realidad de la empresa, lo que implica es que se tiene que hacer realmente una reingeniería en ese negocio, de reenfocar el negocio, cambiar la gobernanza, la operación. Entonces son varios frentes que están ardiendo en este momento y que por alguno de ellos va a tener que comenzar el gobierno además de discutir el tema de impuestos, ¿no? ¿Qué hay que decir? O sea, en México la verdad hay mucho espacio todavía, sé que no es del agrado de todo mundo, ni le voy a caer bien a los que nos escuchen, pero en realidad todavía se pagan, muchos no pagan impuestos, eso es importante decirlo, y también pues a nivel local se paga poco predial y todo, ¿no? Ahí está otra cosa que seguramente tendrá que hacer, tendrá que formalizar la informalidad. Pues le agradezco mucho a Mariana Campos, directora general de México Evalúa, que me haya esperado para seguir esta conversación. Mariana, hace unos minutos el presidente López Obrador habló del tema que estamos tocando tú y yo. Si eres tan amable, vamos a escuchar lo que dijo, insistió en que no dejará deuda y que incluso estará abajo de la que dejaron los presidentes Calderón y Peña Nieto. Escuchemos. Nosotros vamos a quedar abajo del porcentaje de endeudamiento de Peña y de Calderón, o de Calderón y de Peña. Ellos aumentaron la deuda considerando el PIB en siete puntos en promedio. Nosotros vamos a quedarnos como en cuatro. O sea que si quisiéramos, podríamos decir, ¿la vamos a dejar el mismo porcentaje de incremento que la dejaron Calderón y Peña? Pues no, la vamos a dejar dos, tres puntos abajo. Y esto va a significar un margen hacia adelante para que en el 2025, 2026, tengan una reserva. Quienes vayan a sustituir. ¿Son correctos esos datos, Mariana? Bueno, Pascal, lo que pasa es que todavía nos faltan varios datos para poder asegurar eso. O sea, todavía no tenemos cuál va a ser el crecimiento definitivo en 2023 ni en el 2024. Pero con independencia de eso, no cuesta lo mismo la deuda de ahora, yo le diría al presidente. Es mucho más cara la deuda del presidente AMLO, porque la tasa de interés es muy alta. Y además la situación en la que está dejando las finanzas sin una sostenibilidad para mantener las pensiones de adultos mayores. Pues bueno, el siguiente, el primer año a lo mejor del siguiente sexenio pues va a tener que volver a subir durísimo. Entonces, me parece que lo que queda muy claro es que el sexenio de AMLO, los ingresos, se estima que crezcan 6.5%, los ingresos totales del gobierno, del sector público, presupuestario, versus el promedio de sus antecesores de 21%. O sea, el promedio de crecimiento en los ingresos de los sexenios anteriores supera por más de tres veces lo que han crecido estos ingresos. Entonces, yo creo que ahí el legado, ¿verdad? Pues deja mucho que decir en términos de espacio fiscal para financiar el desarrollo de México. Y luego es el dato que nos diste de en qué se va a utilizar el dinero. O va a pasar la mitad al gasto corriente. Y te pregunto, esto es un poco como utilizar la tarjeta de crédito para pagar el supermercado y solamente pagar el mínimo cada mes de la tarjeta, ¿no? Incluso hasta menos del mínimo, quizás. Sí. Sí, estar pagando los intereses con tu propia tarjeta. Entonces, en lugar de decir, oye, tengo que tener más ingresos o simplemente ser consistente y abrocharme el cinturón y no tener estos gastos de consumo, ¿no? Entonces, creo que faltó mucha consistencia. Si él no quería aumentar los ingresos, creo que tenía que haber hecho mayores esfuerzos por el lado del gasto. Sí. Lo que sucedió fue una inconsistencia en esta política fiscal y lo estamos pagando con un mayor endeudamiento, dejando sin margen de maniobra a un nuevo gobierno con una presión enorme de tener que ampliar el espacio fiscal como primer paso. Y luego, esa no es la única presión que va a tener. Ya lo comentabas tú. Pues el envejecimiento de la población va a implicar que el número de personas que, por un lado, lleguen a la edad de jubilación, los que tienen, digamos, una pensión contributiva o que reciben la pensión para adultos mayores, ese número de personas va a crecer y la cantidad de dinero va a aumentar geométricamente, ¿no? Totalmente. Además de que también la economía informal, Pascal, no se ha trabajado mucho en esas propuestas de fondo, ¿verdad?, para hacer cambios muy profundos en México en su seguridad social, por ejemplo, y entre otros aspectos, para que tengamos una economía que se vaya formalizando. Entonces, al ser exponencial el crecimiento de la economía informal, o sea, también en unas décadas, ¿quién va a financiar con impuestos el gasto público? O sea, tenemos varios problemas fiscales de mediano y largo plazo que no se ven el día de hoy porque nuestras instituciones planean a un solo año las finanzas públicas. Estamos casados con el corto plazo cuando los problemas, ¿verdad?, pues ya se ven al mediano y a largo plazo. Entonces, necesitamos cambiar eso. ¿Tú crees que el nearshoring puede ser la tabla de salvación, digamos, una entrada masiva de inversiones, generación de empleos, etcétera? Bueno, yo creo que sí va a ayudar bastante, aún con todos los problemas que tenemos e ineficiencias para aprovechar esas inversiones. Me refiero a, tú sabes, los trámites que hay que hacer para abrir empresas, lidiar con la extorsión, o sea, todo lo que implica hacer negocios en México, siempre es una limitante, pero sí se va a aprovechar de alguna manera y sí creo que puede ayudar en ese sentido a aminorar este tipo de presiones, ¿no? Entonces, creo que tenemos que estar muy atentos y en mi opinión una siguiente administración tendría que ponerse muchísimo la pila de cambiar una narrativa que ha habido en esta administración en contra prácticamente de la actividad económica para más bien sí favorecer la inversión y aprovechar eso, ¿no? O sea, sería lo más inteligente en este momento apuntalar todos los instrumentos del Estado mexicano para poder crear un espacio mucho más amigable a la inversión. Y no solo eso, Pascal, también hay que revisar políticas de redistribución para que todos esos beneficios económicos no se queden en unas ciertas zonas del país, regiones o segmentos de población, sino que también logremos precisamente a través de la política fiscal, especialmente la de gasto, que se pueda distribuir a la población. Pues sí, porque hay un puñado de Estados que están concentrando la mayor parte de la creación de los empleos, ¿no? Es correcto, y teniendo una seguridad social formal limitada para unos cuantos, ¿verdad? Pues entonces tendríamos que pensar sí en una seguridad social universal, para que entonces se incorporaran a todas las familias en esos beneficios. Mariana, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Ha sido muy interesante. Gracias. ¿De qué, Pascal? A la orden. Hasta luego. Gracias, Mariana Campos, directora general de México. Evalúa.